A ver, nosotros no somos el Frente Amplio, como tampoco somos el Partido Nacional. Creo que es importante también dejar eso bien en claro. Nosotros no somos socialismo, como tampoco somos el erredismo. Como tampoco somos el huelsonismo. Como tampoco somos el comunismo, por supuesto. Nosotros tenemos nuestra propia identidad histórica, una identidad muy respetuosa de la libertad. Y eso que decía Rodrigo, y a eso viene todo este planteo, yo creo que nos habla de una tradición liberal como no hay en América, me parece. Y creo que como hay pocas en el mundo, me atrevería a decir. Porque no estamos hablando de una libertad que es tan libre, que termina siendo individualista. Que por supuesto todo el mundo tiene el derecho de vivir como quiere. Estamos hablando de una libertad que tiene sus variaciones. Dentro del Partido Colorado nos encontramos con corrientes de centro-izquierda, como de centro, como de centro-derecha. Y está bien. Y eso es lo que nos hace grandes. Esa libertad de movernos siempre en los espectros que tienen al liberalismo en el medio. Entonces, cuando nos vienen a decir, ustedes son blancos, ustedes son frentistas. No señor, nosotros somos distintos. Nosotros somos liberales. Nosotros, como decía Rodrigo, habiendo gobernado muchos años, nunca tuvimos esas tentaciones tan horrendas que se han dado, sobre todo en esta región. Y que por eso mismo están sufriendo muchos países. Y no solo bajo ideologías que hoy se llaman de izquierda. Digo, miremos Brasil, lo que está pasando con Bolsonaro. Miremos lo que sucede en Estados Unidos con Trump. O sea, hay que tener ojo. Yo creo que un partido, como el Partido Colorado, que si bien es cierto, tuvimos presidentes que dieron golpes de Estado. Tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, también es cierto que el vallismo ahí siempre estuvo para hacerle frente a esos golpes de Estado. Que el vallismo nunca acompañó esos golpes de Estado. Y hubo ideologías en otros partidos políticos que acompañaron los golpes de Estado. O recordemos, por ejemplo, bueno, obviamente que el riverismo también lo apoyó, que es el Partido Colorado. Pero Herrera estimulaba el golpe de Estado de Terra, por ejemplo. El vallismo siempre estuvo opuesto a esas actitudes autoritarias, a las dictaduras. Y creo que es una cosa muy grande que recibo sobre la historia de nuestro partido. Recordemos también, por ejemplo, algo que se habla poco, que Jorge Valle, si no fue el primero, fue de los primeros presos políticos que tuvo la dictadura aquí en el Uruguay. O bueno, la pre-dictadura, digamos, porque lo mandaron presos por decir que se venía la dictadura. Si eso no es defender la libertad, y por eso me enoja mucho cuando nos dicen miliqueros a veces a los colorados, yo no sé qué es.